Vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Melanie Castillo, tiene importantísima información a esta hora. Así es, muy buenas tardes, agradecemos por este contacto que realizamos desde el Teatro Bolívar, en donde se desarrolla una plenaria informativa con los integrantes de las siete líneas de conformación del 1x10x7 para dar los detalles de lo que es el registro de esta poderosa maquinaria. De inmediato, vamos a ver cómo se desarrolla la actividad. ¡Somos los soldados de la libertad! ¡Buen día! ¡Por eso despeguemos! Aquí está el pueblo, pues. Saludos a todas y a todos, saludos a toda Venezuela, a todo el pueblo venezolano. Estamos acá, en este encuentro nacional, cumpliendo las orientaciones que el pasado domingo 9 de julio diera nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en el marco del lanzamiento de una estrategia de ampliación, de expansión de la poderosa maquinaria del 1x10. Aquí estamos, bienvenido, compañero capitán Diosdado Cabello Rondón, jefe de la maquinaria 1x10x7, de nuestro comando de campaña Venezuela nuestra. Aquí nos acompañan además los responsables de las distintas fuerzas. Ya los vamos a saludar. El presidente ha dicho, una amplia, poderosa maquinaria 1x10x7, bueno, que en primer lugar, compuesta por nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y todas sus estructuras de bases, calles, comunidades, VCH, y el 1x10, que ya se ha venido organizando, desarrollando, pero también la fuerza de los movimientos sociales de los CLAP, segunda fuerza de esta maquinaria 1x10x7. La fuerza de los movimientos sociales de la soberanía, también presente hoy acá. Consejos comunales y comunas, otra fuerza importante en el territorio. Tenemos también los partidos del gran polo patriótico Simón Bolívar, bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas que están desplegados en todo el territorio, en los sectores sociales, también atendiendo a las fuerzas patriotas para construir esta gran victoria para el próximo 28 de julio. Convocados también acá los movimientos sociales de los pueblos indígenas y aborígenes de la patria. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí están los responsables. Y, bueno, una de las fuerzas sociales que, bueno, fue construida, en primer lugar, por el presidente comandante Ternugo Chávez. Las misiones, grandes misiones, bases de misiones también. Siete fuerzas. Siete fuerzas importantes para construir esta poderosa maquinaria. Aquí estamos hoy, capitán, pueblo de Venezuela, para lanzar entonces el registro del 1x10x7, la ampliación, la expansión de esta poderosa maquinaria. Adelante, compañero, jefe de maquinaria de nuestro comando Venezuela nuestra, Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Allá se escucha, allá atrás? Bueno, los saludo a todas y a todos. Los saludo a todas y a todos con mucho cariño, respeto. Hoy es, hoy es que 14, 14. Ya está cumpliendo años el Che Guevara. 14 de junio, sí, señor. 96 años, vigente, vigente, vigente siempre. 14 al 28 de julio nos quedan ¿cuántos días? 44, 44. El presidente nos ha dado una misión el día domingo en una evaluación que se hizo del 1x10 que veníamos trabajando. Ya él había asomado la necesidad de ordenar toda la fuerza que nos permita tener los pies sólidamente afincados, las bases sólidamente construidas rumbo a la victoria del 28 de julio. No caer en improvisaciones. No dejarle las cosas a la suerte, que a veces ocurre, ¿no? Al azar, no, no, todo esto debe planificarse, una victoria que debe construirse. Para que sea una victoria perfecta. La construimos, debe ser avasallante, debe ser esplendorosa, debe ser extraordinaria y que garantice la paz. Además, en la medida que esa victoria, esa victoria tenga esas características de ser por una amplísima mayoría, con una votación histórica que podemos lograr ese día las fuerzas revolucionarias, para aquellos que tienen como instrumento el expediente de la violencia, del odio, de la guarimba, quede o desmantelado o quede en situación que no puedan ejecutar ningún tipo de acciones. Nosotros los conocemos a ellos. Van 30 procesos electorales y cada vez que pierden, cada vez que pierden, salen con el cuento que les hicieron fraude. Y después que dicen que les hicieron fraude, dicen vamos a presentar las pruebas. Y no presentan ninguna prueba, no han presentado jamás ninguna prueba, pero lo dicen, veis, para el mundo lo que sale es eso. Vean lo que pasó en México, ¿no? Fueron promoviendo una realidad inexistente por la vía de las redes y los medios y encuestadoras piratas. Vino el resultado electoral en México, 30 puntos de diferencia y personajes nefastos como Vicente Fox y otros, que dijeron, ¿qué dijeron? Fraude. Y sale para el mundo. Y convocaron. Afortunadamente ese pueblo ha ido desarrollando su propia forma, ¿vale? Y no ha caído en las provocaciones de esa derecha. Allá. Aquí igual. Aquí igual. Aquí los hemos vivido, los hemos visto, los conocemos. Y nadie vaya a caer en el, en el, en el, en el truco de pensar, no, él cambió, cambió. No cambian. Se botan la piel, pero las mañas no. Sí, siguen igualitos. Siguen igualitos. Son los mismos del 2002. Y este pueblo, si algo ha demostrado en estos últimos años de acoso, de persecución, de parte del imperialismo y sus aliados internacionales y nacionales, es que le ha dado un valor, un enorme valor a vivir en paz y en tranquilidad. Es quizás, de los consensos que tiene el país, uno de los más sólidos, el tema de la paz. Difícilmente, porque la paz es, ¿cómo se llama? Transversal, ¿ves? Para tú tener una estabilidad económica requieres paz. Un país en guerra, no, no, es imposible que pueda tener una estabilidad, una tranquilidad que le permita desarrollar industria, procesos. No, no, la gente está en guerra, está en guerra. Entonces, la paz es fundamental, por eso lo de la victoria perfecta que ha dicho nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Esa tranquilidad que le permite al chavista y al que no es chavista también. Al que ha votado y al que no ha votado también. Planificar, pensar en su familia, la tranquilidad de la casa, de sus hijos, versus la violencia que proponen algunos. Mucha gente, mucha gente que fue manipulada, engañada, los que estamos aquí los conocemos algunos, salieron a generar violencia. Y eso fue, ahorita, en este momento, evaluado en frío. Y bueno, ¿qué conseguí con la violencia? Nada. Porque tenía una pequeña empresa, tuvo que cerrarla. ¿Qué conseguí aplaudiendo las sanciones? Nada. ¿Qué conseguí aplaudiendo golpes de Estado? Nada. Ahora, ¿qué hemos conseguido con la paz? Aquí va el país, va es despertando, solo con nuestro esfuerzo y una política desde el gobierno nacional coherente, clara, transparente. Y ahí es donde llegamos. Llegamos, porque nosotros somos una fuerza. El chavismo es una fuerza poderosa. Pero nuestro camarada, Alí Rodríguez, siempre decía que queríamos que ir más allá del chavismo. No conformarnos con lo que teníamos. El comandante Chávez nos daba instrucciones constantemente. Yo, inclusive, pasé esta semana un video donde el comandante Chávez decía, yo en mi uno por diez tendría cinco chavistas duros. Tres que no estén definidos políticamente. Decía el comandante Chávez. ¿Por qué hacer una parrilla con un amigo eso es una mantequilla? Claro, ¿vale? Claro. A nosotros se nos ocurrió, dentro del primer uno por diez que arrancamos, incluir una persona que jamás haya votado por el chavismo. Uno. Uno. Y además incluir un nuevo votante, una nueva votante, para ir sumando. Todos conocemos mucha gente. Yo tengo uno en mi uno por diez, que nunca había votado por el chavismo, y ahora lo llevo amarrado de la trabilla y el pantalón. Tiene que ir a votar por Nicolás. Y está convencido que va a votar por Nicolás. Porque sabe que la propuesta de nosotros es la paz, la tranquilidad, la prosperidad. Nadie más garantiza eso. ¿Lo garantiza algún candidato de la oposición? Si no se ponen de acuerdo entre ellos. Viven peleando entre ellos. No garantizan la paz entre ellos, van a garantizar la paz de un país. ¿Están preparados para enfrentar los retos de un país como Venezuela? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Hay unos picos de plata ahí, pero de ahí no pasan. Cuando tocó enfrentar pandemia, falta de alimento. ¿Quién estaba al frente? Nicolás. Y eso lo reconocen los chavistas y los no chavistas. Entonces, el presidente ha dicho, bueno, vamos a expandir el uno por diez. Y fuimos a una fórmula de discusión y llegamos a una conclusión del uno por diez por siete. Que multiplicado todo eso da setenta. Y que setenta es el cumpleaños del comandante el día veintiocho de julio. Setenta años. De ahí surgen... Ahí surgen el PSUV, que es una de las fuerzas de los siete. La fuerza social de los CLAC, que es otra de las fuerzas organizadas a lo largo y ancho de todo el país. No en balde. En la guerra económica, las mujeres, sobre todo las mujeres de los CLAC, daban la cara y tocan la puerta y van y hablan. Están desplegadas por todo el territorio nacional. Los hombres también, pero en menos cantidad, para que no se vean a sentir mal. Luego están los compañeros, la fuerza de la soberanía, combatientes por la paz. Otra fuerza que está desplegada en todo el país. Combatientes por la paz. Necesaria. Luego están los consejos comunales, comunas y movimientos sociales. Miren, ahí está la juventud, mujeres, trabajadores, campesinos, salud, educadores, comunicadores, estudiantes, cultura, mineros, deportistas, religiosos, hábitos y vivienda, empresarios, defensa de los derechos humanos, clase media, pueblos indígenas, pescadores, discapacidad, café, talero, ecologista, afrodescendiente, diversidad sexual, animalista, reserva activa, órganos de seguridad ciudadana, adultos mayores, profesionales y técnicos, movimientos bolivarianos de familia, hogares de la patria, transporte multimodal, emprendedores, intelectuales, científicos, innovadores, movimientos por la paz y la vida, pueblos hermanos, parto humanizado, agroproductores y asociados, cacauteros y chocolateros, Robert Serra, Contraloría Social y Luchadores de la Patria, Fría Alex Sá, Guardaparque, Madre Cocinera, Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos, maestros y maestras urdanetistas, mesa de técnicas de reciclaje y aseo, movimiento IMAG, mujeres transportistas, recreadores de la Brigada contra el Cambio Climático, sector universitario, Tupac Marú, frente Francisco de Miranda. Una gran diversidad de movimientos. Luego está el gran pueblo patriótico, el gran pueblo patriótico Simón Bolívar, y allí está el Partido Comunista, está el MEC, está Tupamaro, está Ahora, está PPT, está Podemos, está la UPB, está el PSUV, está Alianza para el Cambio, está Somos Venezuela, está el Partido Verde, y se incorporan dos movimientos, que es Movimiento Futuro y Enamórate, Enamórate, ve, y Enamórate. Son los movimientos que apoyan y partidos que apoyan al presidente Nicolás Maduro, que apoyan la propuesta de la Revolución Bolivariana. Luego están los movimientos indígenas y aborígenes de Venezuela. Nuestros hermanos originarios, incluidos aquí, incluidos por la fuerza que tienen, y además por lo moral y ético de nuestros hermanos, de tener en primera fila a los hermanos de los pueblos originarios. Y luego están misiones, grandes misiones y bases de misiones, que están por todo el país, que están por todo el país. Ahora, ¿cómo hacer esto? Porque, fíjense, el 1x10 del Partido Socialista Unido de Venezuela ya tiene, cumple cinco semanas el martes. Cinco semanas, Pedro, ¿verdad? Cinco semanas. Yo no, una de las cosas que nosotros hemos tratado de mantener es el secreto de esto. El secreto. ¿Por qué? La derecha juega, ¿no? Y juega duro. Si ellos tuviesen acceso a la base de datos, a la información que nosotros tenemos, comienzan a enviarle mensajes para asustarlos. Ellos lo hacen con los hermanos de la Fuerza Armada. Ellos lo hacen con movimientos sociales. Comienzan a enviarles mensajes de teléfono que usted ni conoce. Y le dicen, sabemos dónde vives. Sabemos dónde estudian tus hijos. Es el terror, pues, para evitar que la gente se movilice. Para evitar, evitar lo que a estas alturas ya ellos saben que es inevitable. Que es el triunfo de la Revolución Bolivariana el 28 de julio. Vamos a poner, Pedro, el video. Tenemos un video aquí que explica de alguna manera, de forma clara, sencilla, cuál es el proceso. El 1 por 10 del PSUV, eso va extraordinario, de verdad, mire. Nosotros tenemos ya, Amelia, 25 años en esto, ¿no? Perdóname que yo lo diga, pero ningún 1 por 10 que habíamos hecho antes se parece a este. Este 1 por 10 tiene una carga ética extraordinaria. Voy a decir, un 1 por 10, yo no puedo hacer un 1 por 10 que a quien yo anote no sepa que está notado. O sea, si yo voy a hacer mi 1 por 10, lo primero que yo hago, yo hago una lista, ¿eh? Luis, Carmen, María, pa, pa, pa. Y yo después llamo. Mira, Luis, ¿tú quieres que te metas en el 1 por 10 mío? Voy y lo visito. María, ¿tú quieres que yo te anote mi 1 por 10? O sea, porque tú no puedes hacer un 1 por 10 de mentira. Tiene que ser real, tiene que ser de verdad. Y tenemos que asegurar que vaya a votar por Nicolás, el 28. Una compañera, ella me escribió. Mire, yo iba a registrar a mi papá en mi 1 por 10 y ya lo tenía en otro 1 por 10. Yo le dije que te llamara, Pedro. Yo le dije. Llama a Pedro Infante, ¿eh? ¿Por qué? Porque su papá lo metió en 1 por 10 que el señor no sabía. O sea, quien lo metió en ese 1 por 10 sin que el señor supiera es un irresponsable. No está haciendo lo correcto, no está haciendo lo ético. Está llenando una lista para ver a quién le estará cumpliendo, no sabemos. Al partido no, a la revolución tampoco, a la patria tampoco, al pueblo tampoco. Se está cayendo a coba, a mentiras. Real. Si yo tengo 3, mejor dicho, si yo solo puedo tener 3 que voy a llevar a votar, no invente, ponga 3 nada más, también son buenos. Son extraordinarios. Ah, que usted tiene 15 y lo va a llevar todo. Ah, no te lo quince. Que ellos sepan. Y una relación permanente con su 1 por 10. Porque para el 28 esto es un elemento electoral. Pero a partir del 28 ese 1 por 10 debe mutar a ser un 1 por 10 social, 1 por 10 cultural, 1 por 10 deportivo, 1 por 10 de compañerismo, de amigos, de hermanos. Nosotros no podemos hacer un 1 por 10 para acordarnos del palo de agua cuando, para acordarnos de Santa Bárbara cuando el palo de agua ya está ahí, pues. Una cosa que perdura en el tiempo, por eso decimos que este 1 por 10 tiene todas las características de ser distinto a los anteriores que hemos hecho. Inclusive, ahí uno determina si hay personas, jefes de VCH que no tienen su 1 por 10. Porque eso está discriminado. Eso es en el caso del PSUV. Si hay jefes de calle que no tienen su 1 por 10. Todo. Si hay personas de la dirección nacional que no tengan su 1 por 10. O de equipos políticos estadales. Y los llamamos, ¿verdad, Pedro? Si hay algún gobernador alcalde que no tienen su 1 por 10. Este es un trabajo que debe ser bien hecho a profundidad. Vamos a ver este video. Y luego seguimos aquí. ¿Lo tenemos? Adelante. Hola a todos. En este video les mostraremos un nuevo módulo de nuestra aplicación CC200. Denominado 1 por 10 por 7. La cual aparecerá en la esquina superior derecha de color verde. Y dando el ícono nos mostrará las 7 fuerzas políticas, sociales y culturales. Como nos instruyó nuestro comandante presidente. Estas opciones estarán conformadas por categorías. Que una vez seleccionadas. Se desplegará una lista. Donde nos mostrará una serie de partidos. Que conforman el gran pueblo patriótico. El cual debemos elegir. Según el partido que pertenezcamos. Realizaremos un segundo ejercicio. Con la opción de movimientos sociales. Una vez seleccionadas. Nos aparecerá nuevamente categorías. Esta vez 53. En el cual debemos elegir. Según el sector o movimiento. Del cual nos identifiquemos. Tildaremos la opción guardar. Y una vez actualizado nuestro perfil. Podremos agregar integrantes. En nuestro 1 por 10 por 7. Deberemos ingresar. El número de cédula. Y posterior. El número de teléfono de nuestro miembro. Al finalizar. Tildaremos el botón de continuar. Visualizando luego una ventana emergente. Que nos indicará que el registro fue agregado satisfactoriamente. Tildaremos ok. Y nos aparecerá nuestro integrante del 1 por 10 por 7. Eso es muy sencillo. Muy, pero muy sencillo. Usted entra a la plataforma CC200. Que lo puede hacer. Por un código QR que tenemos acá. Tenemos dos. En la pantalla. Allá están. Lo que vamos a hacer es a los movimientos. A los jefes de movimiento. A los que están al frente. Se lo entregamos. Para que eso se masifique por los grupos. Y eso es muy fácil. Usted entró ahí. Y lo demás es. Tiene 1 por 10. Que es el PSUBI. Al lado tiene 1 por 10 por 7. Usted se mete ¿dónde? En 1 por 10 por 7. Y ahí le sale. Ah, que yo quiero registrar mi. ¿Cómo se llama? Mi 1 por 10 por 7 de las comunas. Ahí tiene comunas. Yo soy del movimiento social de los motorizados. Motorizado. Me meto en movimientos sociales. Y ahí sale la lista. Motorizado. Me metí ahí. Y monto 1 por 10. Eso es papayita. Muy fácil de hacerlo. Todos los días. Nosotros le entregaremos. Eso lo hacemos ya en el partido. A Diosdado Cabello y a Pedro Infante. Un reporte diario. Y yo tengo acceso. A un reporte. Amplio. O sea, yo me puedo meter en el Estado, en el municipio, en la parroquia, en la UBCH. Sin ningún problema. A ver cómo está andando la UBCH. Por ejemplo, nos metemos en un Estado. En un Estado. Y nosotros apreciamos. El Estado tiene 12 municipios. Y hay 10 que están muy bien. Y hay 2 que no andan. ¿Qué debemos hacer nosotros? Reforzar esos dos Estados. Igual lo vamos a hacer con los movimientos sociales. Si vemos que hay un movimiento social que está ahí pero no tiene registro, llamamos al responsable. ¿Verdad? Mira, compadre, compañero, no está apareciendo nada. Nosotros reconocemos, por ejemplo, que el Partido Comunista tiene su método. No vamos nosotros a forzar un método histórico que tiene el Partido Comunista. Porque ellos tienen su forma de organización. Y tienen actividad constante en los movimientos sociales. Tienen su forma distinta. Al PSUV, tienen su forma distinta al resto de los partidos. Con sus cuadros fueron perseguidos durante años y asesinados. Entonces, bueno, el que está picado de culebra es cuando un bejuco salta, ¿verdad? Se respeta el método que tienen los hermanos del Partido Comunista. Por la Fuerza Social del CLAS, el hermano Leal Tellería recibirá todos los días su reporte. Y Leal Tellería podrá aplicar los correctivos que vayan notando donde sea necesario aplicar correctivos. Por Soberanía y Paz, Francisco Meliá. También nosotros vamos diciéndole, pues mira, por aquí tiene, pa, pa, pa. Después están los consejos comunales y comunas, donde está Héctor, Ángel, Jorge Arriaza, con el control de los consejos comunales, de las comunas y movimientos sociales, de todos. Después está el gran polo patriótico, que está Ricardo Sánchez, Vanessa Montero y Gabriela Jiménez. Pero ahí están todos los partidos. En los movimientos indígenas y aborígenes de Venezuela está la compañera Clara Vidal. En las misiones y grandes misiones están Mervyn Maldonado, Génesis Garbés, Delis Álvarez, Magali Viña, Rosinez Chávez. Y están todos y todas. Todos y todas, ¿ve? Todos y todas. Aquí estamos sentados nosotros y cada uno tiene, como se llama, un área de trabajo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué vamos luego de que comienza el registro? Vienen los cruces. A nosotros, si nosotros sumamos y decimos, el movimiento de mujeres tiene 5 millones, y el PSUV tiene 6 millones, o 7, o 10 millones, y voy sumando, y los trabajadores tienen tanto, vamos a llegar a 100 millones. Esa no es la idea. La idea es los pies sobre la tierra. La idea es los pies sobre la tierra. Nosotros hacemos los cruces, vamos a saber, por ejemplo, cuando una persona es de un partido político, pero también está en los CLAC, ¿esa persona va a aparecer? Una sola vez. Cuando una persona está en los CLAC, pero también está en soberanía, va a estar en los dos. Pero va a aparecer en nuestro registro contado, contado una sola vez. De manera que nosotros le podemos informar al presidente, mire, hermano presidente, el 1 por 10 por 7, hasta este momento tiene tantas personas registradas. Con claridad y con certeza, sin inventarnos listas de nada. No hace falta inventarnos listas. No hace falta, este... Poner allí personas que no tienen nada que ver. O repetir un nombre solo para un número. No, nosotros el número lo vamos a dar el 28 de julio. Ese día sí vamos a dar un número bonito por Venezuela. Y le vamos a dar una sorpresa a todos aquellos que piden violencia, que piden guarimbas, que andan cargados y cargadas de odio. De odio. Si yo, Diosdado Cabello, lleno mi 1 por 10 de un partido y no quiero hacer más uno, ningún 1 por 10. Perfecto. Pedro, tiene un 1 por 10 de deportista. Tienen el del partido y tienen 1 por 10 de deportista. Porque son compañeros que probablemente no son militantes de ningún partido político. Pero es gente que está clara que el camino es el camino de la revolución bolivariana, sin ser militante. A mí no cuesta nada anotarlo, contactarlo, llamarlo. Mira, hermano, tiene que ir a votar. Sí, claro que voy a votar. Una persona que sea de los CLAC, lo metió de artillería en su 1 por 10 de los CLAC. Lo metió Diosdado Cabello en su 1 por 10 del partido. Lo metió Francisco Malianza en su 1 por 10 de soberanía. Lo metieron en otro 1 por 10. El día de la elección, esa persona debería recibir 4 llamadas. De todos los que ellos tienen, de todos los que lo incluyeron, en su 1 por 10. Me explico. La redundancia allí, para el contacto permanente, para la movilización, para la organización, para el voto, es perfecto. Ahora, pero para el conteo, no son 4, es 1 solo. Y nosotros lo tenemos claro, el sistema no permite, porque el sistema es excluyente al usted incluir, al usted anotar el número de cédulas. Es excluyente, el número de cédulas solo puede registrar y contar una sola vez. 8 millones 370 mil 825, ese es el mío. No lo voy a contar 10 veces, lo cuento una vez. Esa es la tarea que tenemos ahora. Salir a decir las cosas, salir a enviar el código QR de acceso al CC200, de una vez registrarlo. Es más, eso usted se lo puede enviar a personas por un mensaje, si usted lo tiene en su teléfono. Si usted lo, yo lo hice, lo hice, le mandé ese mensaje como a 300 personas solo con el código QR. Este es el código QR de acceso al CC200. Y entran directo, como dice uno, directo. Se registra, papa, y de ahí para adelante lo que queda es registrar su 1 por 10, 1 por 10, por 7. Es una tarea fundamental. Es una tarea fundamental para el 28 de julio. Esta es una elección, el presidente nos ha orientado. ¿Sabes quién tiene argumentos para tocar puertas? Ustedes, nosotros. Argumentos de sobra para tocarle la puerta a la gente. No, que está bravo, no, ¿vale? Aquí estoy yo, vengo a saludarte. Yo estoy bravo porque está bravo conmigo. Que a mí no me llegó el clave esta semana. Ah, pero te llegó, tienes 5 años recibiéndolo. Te vas a poner bravo porque no te llegó una semana. Tenemos argumentos, ¿vale? Para llamar a la gente que esté descontenta. Para ir más allá del chavismo. Por eso tenemos ahora 13 organizaciones políticas o movimientos que van a impulsar el voto. Perdón, a hacer tarjetas, pues, para el voto. Pero tenemos 53 movimientos sociales. Es una fuerza extraordinaria. Tenemos las misiones, las grandes misiones. No nos quedemos en los partidos nada más. Vamos más allá de los partidos. El presidente nos ha dicho, convencer para vencer. Convencer para vencer. ¿Es vencer con qué? Con argumentos. Con razones. Con verdades. Porque los argumentos tienen que ser verdades. Usted no va a convencer a nadie con mentiras, ¿va? No nos vamos a convencer a nadie con mentiras. Los convencemos con verdades. Motivar para triunfar. Motivar para triunfar. Eso es válido para todos. Hay gente que se deprime. Hay gente que dice, no voy a participar. Hay gente que se siente abandonada. Hay gente que se siente sola o solo. Los abuelos, las abuelas. Que se quedaron solos o solas. Nosotros le hemos dado una tarea a la JPSUV. Pero eso es una tarea de toda la juventud. Donde hay un abuelo, un abuelo tiene que estar acompañado, abrazado, con cariño. Porque la ley de la vida dice que todos vamos para allá. Nadie vaya a creer que se va a quedar joven para toda la vida. No, no, no lo vaya a creer. Construyamos las bases ahorita, ¿ves? Para esa relación amorosa entre compañeros, entre militantes. Motivar para triunfar. Organizar para votar. Un voto organizado. Ya nosotros tenemos alguna experiencia. Nosotros sabemos cuándo es más efectivo el movimiento del voto. Eso nos ha llevado inclusive a regular la hora en la que votan algunos dirigentes. Pero también a la hora que votan los trabajadores, a la hora que vota el ama de casa, así como los testigos. Es fundamental. La organización es fundamental. Y eso es válido para todos los partidos políticos y todos los movimientos sociales. Que nadie ande por la propia. El que no sepa, pregunte. El que no sepa, pregunte. Que es la forma más rápida de aprender, preguntar. Si usted se hace el loco, no, no voy a preguntar para que no crean que soy bruto. Pregunte. ¿Está siendo bruto? Sin darse cuenta. La mejor manera es preguntar. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces nos organizamos, cada quien se organiza. Cada partido político lo hace a su manera. Cada movimiento social lo hace a su manera. Y en el momento de votar, ¿por quién va a votar? Por Nicolás Maduro Moros. Si hay alguna pregunta, por favor. Les agradezco. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melani Castillo por Venezolana de Televisión. Saludos, muy buenas tardes. Me gustaría dos preguntas. Conocer cómo la organización de base de la revolución será clave para el uno por diez por siete. Y la diferencia que marca esta elección a las seis últimas presidenciales. Uno por diez por siete. Mira. Normalmente, normalmente, afrontamos, las cosas han ido cambiando, han ido cambiando. Antes, muchachos, muchachos, jóvenes, el voto en Venezuela era manual. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo la gente podía votar manual? Sí, tenían, representaban un tarjetón. Y usted, era uno de los métodos, y usted con un sellito iba ahí, marcaba el sello del candidato que usted quería que se fuese. Hubo un momento que votaron por colores. Por tarjetas, sí. Y después usted agarraba eso y lo metía en una caja. Eso es bueno cuando usted está haciendo una votación y hay cinco nada más. Pero cuando usted está con tramposos, como los adecuos y los copellanos, eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso llevaban el escrutinio hecho. Eso no necesitaban el tarjetón marcado. Llevaban el escrutinio hecho históricamente. Se burlaron del pueblo. ¿Saben quiénes podían votar? Los que tenían cédula. ¿Saben quién no podía tener cédula? ¿Quién no sabía leer y escribir? ¿Y saben cuántos millones de venezolanos no sabían leer y escribir? Más de dos millones. ¿Y los centros electorales dónde estaban? Alrededor de las casas de ellos. En un sistema arbitrariamente tramposo. Arbitrariamente tramposo. Nosotros venimos de ahí, transitando. Aquí, ¿cuándo pegaron ellos el grito? Cuando se puso el cactahuella. Porque el cactahuella, entre otras cosas, garantiza... ...un voto por persona. Para ellos eso es inadmisible, catastrófico. Aquí votaban la gente, gente fallecida los ponían a votar. Cuando marcaban huellas dactilar, marcaban la huella dactilar hasta con el codo. Ustedes se asombran, pero eso no es mentira. Aquí había un tipo que era experto en eso, se llamaba Enrique Mendoza. Tramposo. Murió, ¿verdad? Allá debe estar haciendo trampa. No, muy tramposo. Era Deico Pei. Montados en una operación. Nosotros venimos del movimiento Quinta República. Movimiento cuando el comandante Chávez en el año 98, el comandante Chávez tuvo que hacer alianzas más allá del movimiento Quinta República. ¿Le cayeron o no le cayeron encima, Melián? Los puros le decían, no, solo aquí, porque no podemos aquí. No, el comandante Chávez decía, hay que ganar. Hay que ganar. Y algunos no entendíamos la cosa, pero él iba más allá. Y fue una propuesta que el comandante Chávez siempre hizo. Y luego vino el PSUBE. Y al principio se habló, saben los compañeros del gran pueblo patriótico, que se hablaba de partido único. Y el comandante Chávez en una reflexión dijo, no puede ser único. La recomendación es que fuera único de algunos sectores. Y él dijo, no puede ser único. Porque el que no quiera está en el PSUBE, ¿pa' dónde va? ¿Lo voy a obligar? Yo no lo puedo obligar. Y entonces se constituyó el gran pueblo patriótico. Como fuerza poderosa de la revolución bolivariana. Pero el comandante Chávez siempre decía, no, no solo son los partidos. Hay gente que opera en las comunidades, en los pueblos, en los urbanismos, que no tiene nada que ver con los partidos. Los movimientos culturales tienen su vida propia. Una vida propia. Son vidas de resistencia. Los pueblos originarios tienen su forma de organización, de trabajo. Ah, creemos que con este uno por diez por siete, estamos nosotros abarcando, cubriendo todo el espectro que tenemos por delante. Ahora, esto tiene un tema fundamental, Melanie, que es, no, yo soy, yo no voy a meter aquí ninguno que nos haya votado diez veces por el Chavino. No, no, no. El voto tiene que ser nuestro, nuestro cien por ciento de toda la vida. Ojalá, estás cometiendo un error. Estás cometiendo un error. Vamos más allá. Ellos saben, esas personas saben, personas que votaron por la oposición, saben que el único camino para la paz, para la estabilidad de este país, lo garantiza Nicolás Maduro. Ellos lo saben. Lo garantiza la revolución bolivariana. Entonces, este uno por diez, por siete, cubre ese espectro. Va más allá, inclusive, de ese espectro inicial. Porque ahora tenemos misiones, grandes misiones, tenemos otros frentes, y vamos cubriendo. Vamos cubriendo. Hay sectores, no lo voy a decir porque no tengo que darle secreto a mis queridos amigos de la oposición, pero hay sectores donde solo entramos nosotros. Sectores de este país donde ellos no entran porque le tienen asco al pueblo. Les da piquiña, nosotros sí entramos. Y eso hay que consolidarlo. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Con problemas históricos y con mayor cantidad de necesidades, sí, ahí es donde tenemos que estar con más razón. Ahí es donde tenemos que meternos de cabeza. De cabeza. Amelia, ¿cuánto era? Miren, en las elecciones del 98, creo que era 43, 43% era, Amelia, o 38, corríjeme, de las personas en edad de votar, en el año 98, no estaban inscritas. Escuchen, 43% de las personas en el año 98, en edad de votar, o sea, políticamente, actos para ir a votar por la edad, no estaban inscritos en el sistema. Porque no tenían cédula alaminada. No tenían cédula alaminada. Ah, porque ese era otro. Usted sacaba su cédula y ¿sabe qué le entregaban? Un comprobante. Y usted tenía que empastar el comprobante porque usted no sabía cuántos años iba a pasar con ese comprobante, ¿oyeron? Sí, usted iba al banco con el comprobante y abría la cuenta, pero no podía votar. Así era. Nosotros no, ¿vale? Nosotros vamos en otro ritmo. Este es un 1 por 10 por 7 que yo estoy seguro que garantiza tocar a todos los que tengamos que tocar en contacto permanente, fluido, transparente, bidireccional, en varias direcciones, pues, no bidireccional, en varias direcciones. Y las elecciones, mira, cada elección presidencial es un reto. Cada elección presidencial, la elección presidencial es el centro del tema, ¿ves? Es el centro del tema. Por eso yo a veces no entiendo compañeros, ¿no? O compañeras que se divorcian de la realidad. Y entonces piensan en una gobernación, piensan en una alcaldía o piensan en ser diputados a la Asamblea Nacional. Nada de eso sirve si no tenemos la presidencia de la República. Nada de eso sirve. Bueno, el que quiera comprobarlo, acuérdese de abril del año 2002, que dieron un golpe de Estado, tumban al comandante Chávez y destituyeron todos los poderes y gobernadores. Y ellos ahorita piensan en eso, ellos ahorita piensan en eso, en hacer eso o algo parecido. De cada elección presidencial tiene una alta carga de contenido histórico. Y nosotros podemos decir, yo voy quizás decir que todas son importantes, pero siempre la más importante será la que viene. La segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenos días. Algo muy novedoso, tecnológico, esta aplicación es la seguridad. Porque ustedes están anunciando el día de hoy este registro del 1x10x7 y habrá quien seguramente desde fuera quiera atacar esta plataforma. Esa pregunta por allí, cómo está la seguridad con esta aplicación. Otra pregunta, ¿dónde puedo asistir? Si no soy muy ducho con el teléfono, estoy en un sitio y no ospito, la señal no es muy buena. ¿Dónde puedo acudir? Si puedo acudir a la casa del PSU o de los distintos partidos para que me apoyen a registrar en el teléfono. Si se puede hacer un casa por casa de registro del 1x10x7. Y una tercera pregunta. Esta aplicación es para garantizar el próximo 28 de julio un diferencial sobre el más cercano contendor. Usted lo decía. Un ejemplo parecido a lo que ocurrió en México, porque ya lo dicen, la victoria del presidente Nicolás Maduro está garantizada. Pero lo que se intenta lograr con el registro es un diferencial para que no haya dudas y pase en el país. Gracias, Hugo. Fíjate, nosotros todos los días estamos recibiendo ataques en la base de datos. No hay ninguna base de datos en Venezuela seria que esté cumpliendo un trabajo que no sufra ataques desde afuera. No hay ni una sola. Mire, son millones de ataques. Nosotros hasta ahora hemos superado el vendaval de ataques. Estoy casi seguro que los vamos a seguir superando. Y nos obliga a estar más cuidadosos cada día. Porque antes, fíjate, nos obliga a ser más cuidadosos porque antes solo era el PSUV. Ahorita tenemos 53 movimientos. Hay muchas formas. Ahí pudiera ocurrir que yo, opositor, diga, los voy a... ¿Qué palabra voy a fastidiar? Me voy a registrar. Regístrate. Apenas pongas tu cédula, nosotros cruzamos con todo, ¿yo? Y te vamos a fastidiar a ti desde entonces. Voy. Nosotros, por ejemplo, enviamos... Hugo, yo puedo salir de aquí ahorita y enviarle a todos los que se han registrado un mensaje. Audio, voz, video, a todos con una tarea. No voy a decir el número, repito. Provoca decirlo, pero no se lo voy a decir. Se lo voy a decir el 28 de julio. Es un número muy bonito, en verdad. Y yo le mando un mensaje. Eso lo vamos a poder hacer desde todos los movimientos, de todos los partidos. La gente de qué sé yo, del MEC, llega y dice, Eh, pues compañero, necesito mandarle un mensaje a todos los que han registrado. Y verá el compañero, papá, y manda su mensaje y nosotros lo mandamos por la plataforma sin ningún problema. Sin ningún problema. Eso nos permite ir ejercitando el músculo. Por ejemplo, nosotros tenemos una tarea en un estado, mandamos solo a ese estado. Hay un estado que está retardado, nosotros le enviamos solo a un estado. Dentro de ese estado hay un municipio que está retardado, solo enviamos a ese municipio. A ese nivel de detalles lo tenemos. Cuando tú anotas el número de cédula, tú ahí recibes todos los datos de la persona. Dónde vota y su dirección. Inmediatamente. Y nosotros vamos registrando todo, todo. Por eso digo, si alguien quisiera decir que nos va a fastidiar la vida anotándose, anótese. ¿Está bienvenido? Bienvenida. Nosotros le damos a mí un mensaje diciendo, usted nunca ha votado. ¿Qué haces por aquí? Bienvenido. Y vamos a conversar con ellos todos los días. Y no, y lo vamos a convencer. Ese es el problema que va a tener. Ese es el problema que va a tener. Lo vamos a convencer. Usted se metió aquí en la más grande y poderosa fuerza que ha nacido en este país para lograr una victoria. Claro que sí, el apoyo. Tú puedes tomar. Tú eres una persona que... ¿Qué ocurre? Pues hay personas que no manejan mucho el tema digital. Pero yo puedo venir con Pedro. Y registro mi CC200. Y en las casas del partido también. Sin ningún tipo de cosa más de... En las casas de los movimientos. Esto también se va a poder registrarse. Sin ningún tipo de problema. Porque eso es un... Nosotros tenemos nuestras medidas de seguridad. Pero cualquier persona puede tener acceso tocando donde tiene que tocar. El punto más complicado de todo esto no es ni siquiera... ¿Cómo se llama? El registro. El después que uno está metido ahí es un paseo. Es el acceso al primer acceso. Bajar la aplicación. Bajar la aplicación y con el... Y con el... ¿Cómo se llama los...? Los QR. Los QR son un tiro. Eso es de una vez. De una vez. Pero usted puede hacerlo. Yo, Diosado Cabello, puedo hacerlo. Hablo con Pedro. Hablo con... Con Gabriel. Y le digo, ayúdeme aquí. Sin problema. Y lo puede hacer. Va a la casa del partido. Vaya. Va a una sede de los movimientos. Distintos movimientos. Y lo pueden hacer sin ningún... Donde hay una computadora que tenga conexión. Puede hacerlo cualquier persona. Y registra... Ah, yo llevo mi lista en la mano. Estos son los míos. Sí, eso no es... La computadora lo que está es facilitando. El tema digital lo que hace es facilitar el registro. Facilitar el control. El control, los chequeos. Pero mi lista es mi lista. Yo siempre pongo el caso de mi mamá. Hugo. Yo era del primer registro del uno... ¿Cómo se llama? De los primeros batallones que salieron. De las primeras UV cheques que se llamaban eran los batallones. Y yo era de mi mamá. Mi mamá me tenía en su lista. Y yo iba... Antes yo votaba tempranito. Así que me metí en mi cola a las seis de la mañana y yo estaba votando. Y mi mamá iba conmigo pegada ahí. Y votábamos allá en el furrial. A eso de las nueve de la mañana yo recibí un mensaje. Yo recibía un mensaje de mi mamá. Con un patriota. Ya usted votó. Ya usted le cumplió a la patria. Sí, sí, mi mamá. Y de ahí le llamaba. Ajá, dime. Dime. ¿Tú no fuiste a votar conmigo? Sí, yo fui contigo, pero yo estoy chequeándome uno por diez. ¿Eh? Chequeándome uno por diez. ¿Eh? Y esa es la obligación de cada quien. La revisión permanente. Yo no me voy a conformar que yo te vi. No, yo tengo que chequear que votaste. Y además que votaste por Nicolás. Debemos hacerlo. Con respecto al diferencial. Tú sabes. Venezuela lo sabe. El mundo lo sabe. Las piedras lo saben. Que el 28 gana Nicolás. Va a haber unos resultados. Va a haber una votación histórica. El mundo va a ver al pueblo en la calle saliendo a votar. Ellos montan su, ¿cómo se llama? Su aparato comunicacional. Y dirán, en los centros, en los centros del chavismo. O sea, nosotros tenemos centro. No hay nadie. En los de nosotros están llenos de gente. En los de ellos, ¿no? Y montarán su, ¿cómo se llama? Su historia. Sí, el show. Parte del show, pues. Su narrativa. La montarán. Se darán los resultados. Nosotros vamos a ganar 40 puntos. Y ellos van a decir fraude. Ganamos por 20 puntos. Van a decir fraude. Ganamos por 10 puntos. Van a decir fraude. Nosotros vamos a ganar por una gran ventaja. Pero debemos prepararnos para el show. De los sectores opositores. Que nunca han reconocido que son minoría en este país. No han reconocido la voluntad de un pueblo. Nunca. Decía el comandante Chávez. En un video también que pasé. No. Que ellos reclamaban. El derecho a las minorías. El respeto a las minorías. Y el comandante Chávez decía. Sí, nosotros lo respetamos. Lo que las minorías no pueden esperar. Es que la voluntad de la mayoría se someta al deseo de las minorías. Dos cosas distintas. Eso es lo que hacen las élites. Lo que hacen los apellidos. Históricamente es que lo hicieron en la Cuarta República. Por eso había 43% de personas con derecho a votar y no votaban. Era la forma de las élites mantenerse. De la minoría imponerse sobre la mayoría. Estamos en otro tiempo. Gracias, compañero. La última pregunta la realiza Nelsi Delgado por Canal I. Hola, muy buenas tardes. Saludos a toda la militancia. Tengo varias preguntas. En primer lugar, el impacto que va a tener esta ampliación del 1 por 10 por 7, tomando en cuenta que no faltarán opiniones con respecto a la oposición y cuestionamiento. ¿Qué lectura le puede dar a estas futuras opiniones que se puedan generar? En este mismo sentido, otra pregunta. Me gustaría saber cómo esperan abordar a esa población que se cataloga como Nini, por decirlo de alguna manera, a través de estas estrategias del 1 por 10 por 7. Otra, cómo están contribuyendo, o sea, la fuerza de esta militancia a mantener la paz, además de las tareas electorales. Y una adicional, me gustaría saber, hace años la militancia implementó un carnet. ¿Es posible que en estos 44 días se pueda implementar ese mecanismo y se sume a esta nueva militancia? Gracias. Gracias, compañero. Fíjate, el tema de las opiniones no es... La opinión es algo personal, ¿no? Es algo personal. Nosotros no le podemos quitar el derecho a las personas a opinar, a expresarse. Pero esas opiniones, esas opiniones que van en contra de la realidad normalmente terminan estrelladas. Son como los fake news, pues. Ahorita en el tiempo de las redes es complicado porque tú lanzas algo en las redes y puedes decir fake news, pero lo vieron, lo vio una cantidad de gente y a mucha gente le queda eso como una verdad. Pero es el constante engaño de los sectores opositores hacia su propia gente. A estas alturas, Nelson, a estas alturas, el único candidato que tiene un programa de gobierno es Nicolás Maduro. Nos quedan 44 días. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué los candidatos a la oposición no salen con su programa de gobierno? Pueden ser dos cosas, dijera una amiga mía. ¿Por qué no tienen o por qué lo tienen y no lo quieren enseñar? Es impresentable. Es impresentable. ¿Por qué? Porque recuerden las elecciones pasadas que encontramos sus propuestas, nos llegaron las propuestas y todas tenían que ver con la privatización, bueno, con la venta del Estado, con la entrega del país. Nosotros no, nosotros tenemos una propuesta presentada por el hermano presidente Nicolás Maduro, que es el plan de la patria y las siete transformaciones. Y ahí están, pues, y que cada... Debatidas, consultadas. Eso no fue que se reunieron cuatro académicos y sacaron un documento y esto es. No, no, eso fue consultado. Fue consultado. Habla la derecha eso, no, ellos hablan lo que les conviene. Por eso el tema de las opiniones. Bueno, ahorita, ahorita, yo, yo, uno disfruta, ¿no? Uno se mete en las redes y uno dice, Dios mío, qué, 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 cómo se llama, qué desperdicio, diría yo. Agarran y sacan noticias que uno dice, ¿cuándo pasó esto? Jamás pasó. O tú crees que esto es el tema de las cámaras en gran angular. Yo le meto gran angular a esto, a esto, y multiplico la cantidad de personas que están aquí por diez. Con una cámara gran angular. Se caen a coba, mentira. Por eso la información hoy, la opinión, mejor dicho. No es que no sea importante, sino que probablemente la va a captar una o dos personas. Y se van a estrellar con la realidad, siempre se van a estrellar. Los ninis ya lo estamos haciendo. Aquí están todos los movimientos sociales. En mayo, estoy seguro que aquí hay compañeros y compañeras en este salón que no militaban en la revolución antes. No tengo dudas. O que la política le era indiferente. Que eso lo haga otro. ¿Vale? Lo tenemos que hacer nosotros. Porque si no, otro lo va a hacer a su manera. Por eso los invitamos, los sumamos. Si no le estuviera haciendo campaña, Gabriela, si no le estuviera haciendo campaña a uno de los movimientos que está aquí, enamórate. 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 Enamórate, acércate, súmate con nosotros. Incorpórate. Vente con nosotros para acá. Suma, 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 suma. Nosotros vamos, vamos camino a consolidar un gran movimiento nacional. Un gran movimiento nacional. Que va más allá. Mire, tiene que ir más allá del 2030. En el año 2050. Se cumplen ya 300 años del nacimiento de uno de los más grandes. Nada más y nada menos que Francisco de Miranda. Pero en el año 2054 se cumplen 100 años del nacimiento de para nosotros el más grande. Porque lo vivimos y lo sentimos. Nuestro gigante. Y esas son paradas nada más, ¿ves? Esas son, ¿cómo se llama? Estaciones en un futuro. No la tiene fácil, fácil la derecha. Sobre todo, ahora, la derecha no nos puede echar la culpa a nosotros de sus peleas, ¿vale? Ellos viven peleando entre ellos, nos van a echar la culpa a nosotros. Nosotros andamos felices en la calle. Tengo una marcha de los chavistas, de los revolucionarios. Eso es alegría. Por eso le decimos, véngase para acá, enamórate de nosotros. Véngase para acá con nosotros. Venga a marchar con alegría, con amor. Usted ve una marcha entre ellos, o una tarima entre ellos. Se empujan, se odian, le dan un codazo, le bajan la mano. Te están llamando y lo sacan. Te están llamando atrás y cuando va a ver, no, ya no hay puesto. El que va para Villa, pierde su silla. Así son. Por eso, señor Nini, señora, señora, el país a mí no me gusta el término Nini. Personas que creen que la política es solo para los políticos. Véngase para acá. Véngase para acá. Que aquí está la mayor garantía de paz y estabilidad de este país. Nosotros, mira, la paz, esto es paralelo. El comandante Chávez decía, perdónenme los restos partidos, el comandante Chávez decía que el PSU era el más grande ejército de paz del país. Para la garantía de la paz. Porque él decía que hasta las guerras necesitan ejército para hacer la paz. Y el más grande ejército para la paz es este uno por diez, por siete ahora. El más grande ejército por la paz. Ahora, nosotros tenemos nuestro mecanismo. Por eso decimos a veces, a Dios rogando, a veces lo decimos. Nos organizamos en cada calle, en cada comunidad de este país. Si nosotros garantizamos la paz, Nels, en cada calle de este país, garantizamos la paz en todas las comunidades de Venezuela. Si garantizamos la paz en todas las comunidades de Venezuela, garantizamos la paz en el país entero. Y nos lo van a agradecer. Nos lo van a agradecer. Tú nos has visto a nosotros. ¿Qué es la paz? La paz es el respeto al derecho de los demás. ¿Cómo ellos van a insultar a nuestra gente? ¿Vamos a volver a eso, en verdad? No vale. Es una página pasada. Es una página pasada, la del odio. La de quemar vivos seres humanos. Tiene que haber justicia, pero eso no puede volver más nunca. Tiene que haber justicia, pero eso no puede volver más nunca. Del acoso, no puede volver más nunca. Entonces ellos quieren resolver su falta de votos con violencia. Pidiendo invasiones. Dando golpes de Estado. Intentando asesinar al presidente Nicolás Maduro. Y a otras personas, pues. No hacen política. Dejaron de ser políticos. Y creen que hacer política estos sectores opositores tiene que ver llegar al poder por la vía que sea. ¿Para qué llegan al poder? Voy a terminar con esto. ¿Dónde está la mal llamada generación 2007? De la oposición. Uno. Nómbrame uno que esté aquí. No hay ninguno. Es más, ¿sabes el único que está? Ricardo Sánchez, porque se vino para la revolución. Porque vivió ahí. Vivió ahí, ¿ves? Y los vio y los escuchó. Y dijo, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. ¡Vamos! ¿Y dónde están esos muchachos, que eran muchachos? Viviendo en el extranjero como magnates. ¿Con qué plata? Con la plata que se robaron aquí en Venezuela. En el interinato, en circo, en monómero, con el oro venezolano. Con el tema de los migrantes. Cada nombre, cada número que ellos ponían, significa plata para ellos. Pero, nosotros decidimos quedarnos aquí. Los que están aquí, decidimos quedarnos aquí. Enfrentarlo desde aquí. No nos hemos rendido nunca, ni nos vamos a rendir. Y los indiferentes a la política, Nelsi, que están aquí, que decidieron quedarse aquí, también son unos héroes porque decidieron quedarse en su país, a pesar de la guerra. Por eso les pedimos que se sumen con nosotros. Y empujemos juntos, este barco, porque este barco le pertenece a todos los venezolanos y las venezolanas. No le pertenece a un sector de apellido. No le pertenece al sector de los apellidos. Le pertenece a todos los venezolanos y las venezolanas. ¿Y el sector de Venezuela? ¡No es el objetivo! Creo que estamos dando un salto superlativo en la organización. Y recuerda, organizar para votar. Un salto superlativo y cualitativo, además, que nos permite a nosotros el contacto permanente. Nadie se sorprende a los que se vayan a notar en su 1x10 que le enviamos mensajes. Que el presidente le envíe un mensaje. A nadie, nadie debe sorprenderle. Mira, te habla por aquí Nicolás Maduro. Estoy revisando tu 1x10. Ah, dale pues. Y es facilito porque nosotros tenemos acceso a niveles que nos van a tener el resto de la gente, pero nos permite revisar. Como control. Como control. ¿Tenemos esta tarea clara? Sí. ¿Aquí tenemos la tarea clara? Sí. ¿Podemos salir a la calle? Sí. ¿A multiplicar esta tarea? Sí. ¿Podemos ir a decirle a aquellos indiferentes que la cosa es con nosotros aquí, abrazados por el país, por la patria? Sí. Sí. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a la calle, vamos a la batalla y vamos a la victoria. Con Bolívar, con Chávez, con Nicolás junto al pueblo, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la victoria perfecta! ¡Que viva! ¡Que viva el 1x10x7! ¡Que viva! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Que viva el 1x10x7! ¡Que viva! ¡Que viva! Esta plenaria informativa se destacó que el registro se realiza a través de un poderoso sistema tecnológico mediante una aplicación. Se indicaba desde acá que cada fuerza de la estructura 1x10x7 tiene su método organizativo y de esta misma manera realizará su registro. Se destacaba además que estas elecciones del 28 de julio son vitales para garantizar la paz y estabilidad del país. y por eso se llama la militancia consolidar este nuevo método para garantizar la victoria del 28 de julio. Es parte de la información y con ella retornamos adelante.